Por estos diapositivos nos informan de la batalla circundante del empate con cual habrá un plan más, igualmente de dos minutos para el desempeño para el desempeño, por favor, la torre de Mario, la torre de nuestros amigos que nos están acompañando desde hoy, ese es el plan necesito, por favor con todo nuestro jugador de gana, limpio de la clara sobre todo lo que sientan los peleadores de ese polio y que pronto desagaña en la batalla en el último oficial de un, recuerden encontrarme y darle like un, para posar, arrancamos este partido cuando diga el comandante Pacacus ¡Eleador listo! ¡Eleador listo! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Y ahora en ese ejercicio no merece patria! ¡Vamos a pelear! ¡No están las temporas! ¡No están las temporas! de marzo de Jesús Ocampo y de Montero García y se impusa en la baja como un recorso para tomar más fuerza en matar en el resto del contraimplante. Matadas que van directamente a los hombres y seguimos el padre ya. El físico se sigue intensando desde la reja. Recordemos que estos alumnos son de secundaria y hasta el suyo, 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 nos traen a cada uno de los conocimientos que les impacte el comandante Juan Carlos en cada una de sus clases. Un golpe de derecha que impacte directamente en el fútbol izquierdo de Gondoncante apretando, apretando fuertemente el fuerte tubo claro que evitará caer en un desestabiliz por un golpe directamente en la mandíbula. Siguen, siguen midiéndose, siguen midiéndose. La primera presa, la otra. Quieren precisamente a Victoria Victoria con el máximo de los esfuerzos. Quieren precisamente todos sus manos y la palabra que lo que da. Les escucho un aplauso para estos altos compatientes. Y estamos, ya estamos, ya estamos en terminación de este segundo, tercer round de desempate. Y ninguno de los dos se anima a llegar de golpe que los acercolta a la Victoria. Y ahí se animaron por ahí y se van a empezar, se van a empezar en golpes. Y después de golpe de marido, que no impacta en el roso de su hombre grande y empiezan a respirar con la boca el signo de la manía que les está ocasionando este combate. Ahí vimos también otra vez que hay el golpe mortal del partido, un golpe en el lampón, con una patada de las manos que se dan más descontentante. ¡Tiempo!